Amigos de Rancho Aventuras, aquí venimos a cortar la hojita de Okuyo. En otros lugares también es conocido como hierba santa. Y se le conoce como otros nombres, pero pues aquí lo conocemos como hoja de Okuyo o hierba santa. Tenemos aquí muchas hojitas para hacer tamales. Luego en otro videíto estaremos haciendo tamalitos, chancletas. Igual aquí es muy tradicional comer las chancletas. Chancletas de pollo, chancletas de puerco. Y aquí están las hojitas, muy verdecitas. Ha estado haciendo mucha calor, pero le echamos agüita y así se conserva bien viva y bien verde. Aquí es nuestro pequeño huerto. Tenemos hojitas de huere de noche que son esquelite. Sabe bien rico igual. En un video lo estaremos haciendo con cebollita. Encebollado. Así es amigos. Vamos a estar preparando en esta linda mañana unos ricos huevos con hoja de Okuyo. Están muy altos apenas y los alcanzo, pero bueno vamos a estar ocupando estos. Aquí ya tengo uno, voy a ocupar dos. Detérmelo, solo detérmelo, ok. Están muy altos. Voy a ver mi brinco. Habíamos dejado de hacer por un momento videíto, pero ahorita venimos con más ganas. Y vamos a mostrarles todo lo que sabemos hacer. Aquí tenemos estas hojas que son de pozole. Aquí tenemos igual, no sé cómo se llama esto. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Tepejilote. Ese se hace con huevo. Tenemos hojas de pozole. Y aquí este niño, como siempre, acompañándonos, cortando, pero igual maltratando las hojitas. Hola amigos de Rancho Aventura. Hola amigos de Rancho Aventura. Rancho Novela, dice. Bueno, vamos a proseguir a lo siguiente. Aquí igual tenemos hoja de Okuyo, pero del pequeño. Este creo que no se come yo creo, porque son de los que nacen en el monte. Nosotros ocupamos los más grandes, porque yo creo que, me imagino que esos no tienen sabor y ni huelen, yo creo. Ah no, sí huele, mira. ¿Qué huele? ¿Huele? ¿Por qué lo soplas? ¿Te vas a hacer uno con hojas chiquitito? ¿Sí? Ah, tú eres grande. Vamos a estar ocupando, y el bebé fue a traer hoja para hacer tamales. Este, vamos a estar ocupando huevos, este, un platito para batirlo, y un poquito de sal al gusto. ¡Elo quema! ¡Elo quema! Vamos a poner la hoja aquí. Vamos a melearle un poquito y vamos a poner un poco de huevo. Voy a oler a puro huevo. Lo vamos a echar aquí. Esperamos a que se nos posa, y ahorita lo venimos a checar. Ya casi está quedando. Le falta un poquito para voltear. Vamos a checar. Está crudito, le falta un poquito. Esperaremos otro momentito para después voltearlo. Tiene que cocer muy bien para que sepa rico, porque si no va a saber a puro crudo. Van a ver qué delicioso va a quedar, porque esto es algo aquí enigromante. Bueno, algo muy típico para nosotros, pero no sé si lo coman ustedes así. Ahora sí ya es momento de voltearlo. Ahí está. Está quedando. Está quedando. Está quedando. Ya está quedando, bebé. Sí. ¿A ti te gusta el huevo? Sí. ¿El huevo de hoja de ocuyo? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Te lo vas a comer? Sí. ¿Cuántos te vas a comer? Muchos. Muchos. Muchos huevos. Así es como quedó mi huevito. Así es como quedó el huevito. Y ahora listo para comer. En este momento lo voy a quitar. ¿Esto es Tito, bebé? Ajá. Y se lo va a comer el Tito, bebé. En este momento lo voy a quitar y lo vamos a poner aquí en un recipiente. ¿Quién se lo va a comer? ¿Te gusta? ¿Dónde te lo llevas? Aquí hay más huevito. Vamos a quitar todos los huevitos, ¿ok? Ajá. Vamos a quitar los demás para que no se los queme. ¿Con hoja de ocuyo? ¿Con hoja de ocuyo? ¿Con hoja de ocuyo? Sí, mi amor, con hoja de ocuyo. Vamos a quitar el sartén porque se nos va a quemar el sartén. Este hoja más de chiquito peca. Y ahora a deleitarnos este rico huevo de hoja de ocuyo. ¿Qué tal quedó nuestro huevito, Eliel? ¡Rico! ¡Rico! ¿Qué? ¿Te gusta? Sí. A ver, pruébalo, pruébalo. ¡Mmm, qué rico! ¿Te gusta? ¡Mmm, qué rico! ¿Te gusta, bebé? Ahorita vamos a probarlo para ver cómo nos quedó. Está un poco quemado. ¿Está un poco quemado? ¡Quemado! ¿Eh? ¿Se quemó? ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que se nos quemó? Ahorita. Ahorita la vamos a probar, ¿ok? Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Qué está? Ajá, con abuelita. Este es... Ojalá le ocuyo. Le... Este es... Ojalá le ocuyo. Este es... Me voy a ocuyo. Este... Ojalá le ocuyo. Sí, mi amor. El loco... Ojalá le ocuyo. Ajá. Este es... Unos bebo... Le ocuyo. Este es... Este... Ojalá le ocuyo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ahorita le ocuyo. Ahorita le ocuyo. Ahorita le ocuyo. ¿Sí, papi? Ahorita le ocuyo. Ahorita le ocuyo. Ahorita le ocuyo. Ahorita le ocuyo. ¿Y por qué tiras las hojitas y también eso se come? Bueno... Nos despedimos... Nos despedimos... para los que tienen una dieta y aquí está y así comemos nosotros humildemente pero muy rico suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subimos otro video hasta pronto tengan un bonito día adiós bebé despídete bebé adiós amigos de Rancho Aventuras pero no te subas en la mesa adiós amigos de Rancho Aventuras